Finalmente hemos llegado a General Guido, hora local 9.59, digamos las 10 de la mañana y ahora esperando arribar a Pinamar. Esta fue la formación que nos trajo y bueno, ahora a continuar viaje, como dijimos, o seguimos en el otro tren o en micro, ahora lo veremos. Bueno, finalmente ya llegamos a General Guido, que acá en este momento estamos haciendo fila, acabemos acá toda la gente, que todos pensábamos que íbamos a ir en tren, que esa era la intención, bueno, que iba a ser mi primer viaje desde General Guido a Divisadero de Pinamar. Pero bueno, que se iba a hacer, que se iba a hacer todo, pero bueno, pero finalmente ojalá pudiera seguir este tren para Pinamar, para Pinamar, pero bueno, ya sabemos que únicamente llegan hasta Mar del Plata nomás. Pero bueno, y acá estamos esperando que en algún momento anuncie la partida. Así que bueno, ya con esto lo dejamos y el video saldrá con subtítulos, en caso de documentar la partida de la misma formación. Bueno, retomamos el video, acá está llegando el micro y no creo que llega tiempo para documentar la partida. Así que bueno, quedamos así. Ahora a tomarme el micro para irme a General Magaliana.